Y vayamos con los golpes, los golpes con un buen fin. El Pitbull y Jonathan Maicelo se trenzaron a combos a beneficio de los niños y su Navidad en el Callao. Los fanáticos del deporte de contacto disfrutaron de una velada inolvidable. La entrada, un panetón y un juguete. El plato de fondo, el inédito combate de box entre el Pitbull Iván Iberico y la cobra Jonathan Maicelo. Juntos por una Navidad feliz, para los niños más necesitados del Callao. En el boxeo, en la pelea de ballet todo, no hay amistoso, entonces de verdad, esto no es el Mac Down. Si fuera en las puertas, tuviera 10 a 2 o 10 a 1 o 10 a 0 en mi contra. Pero ya, mira Maicelo, si me está aqueñando mucho, ya yo comienzo a hacer MMA, ya compadre, así va a ser. En la previa, peleas de ballet todo, combates de sumisión, exhibición de Jiu Jitsu y mucha, mucha belleza. Cada uno esperaba la hora de la brega a su manera, mientras Zopilote se entretuvo con el argentino Cassius. Finalmente, el momento esperado, el que se pica pierde. ¡Jiu Jitsu! ¡Gracias! Ya sabía que este es un piconazo, yo sé, en verdad somos piconos los dos Estamos ahorita, he recibido golpe, estoy hinchado creo por acá, pero qué importa Y no fue en vano, sino que Maicelo, fiel a su estilo, exprese su satisfacción Bueno compadre, ya estoy golpeado con chinchones, pero valió la pena, zapea compadre Comet, pelotas profesionales con peso y medida oficial Pelotas Comet, con el visto bueno de los que saben La recomiendo Muy bien, ahí estaban entonces los dos personajes, Jonathan Maicelo y el Pitbull Un buen gesto por los niños del...